hola buenas a todos bueno estamos en mercadona ya lo estáis viendo y os estoy cogiendo a la colección que ha traído mercadona para navidad que es la Iclat vale y esta es la paleta de rostro que sabéis que trae pues cuatro productos en una paleta aquí es la de ojos vale y viene pues en azul y aquí tenemos lo que es el iluminador a 7 euros las paletas a 650 este es el delineador de ojos a 275 las barras de labios en rosa y la azul que es un tono más fuerte a cinco euros y este es el malte de uñas de este año que me parece súper grande chicas mirar qué grande es a 350 vale es bonito pero es bastante grande y estos son los que son muy bonitos los labiales también pero bueno luego ya os hablaré más detenidamente aquí os pongo para que veáis que ya está toda la colección balmy por aquí porque la última vez yo creo que estaba como la mitad y aquí están todos vale van a la 450 y yo creo que son muy parecidos a los que vienen de la colección Iclat vienen a 5 euros claro el packaging es diferente bueno de esto también es de la colección que son los pinceles que ya os enseñe es un neceser que trae los pincelitos dentro y tal y bueno pues cada una a uno le gusta más otros menos esto es como siempre cada uno pues da su opinión aquí os pongo una panorámica general para que veáis esa colección que es muy bonita por cierto que nos ha traído mercadona a mí me parece una colección elegante y aquí tenemos lo que es el perfume que a mí me encanta y bueno pues también aquí han puesto los a ver las brochas y los pinceles de maquillaje bueno os pongo esta colonia en esta de aquí de pacha porque en algunos mercadona yo la vi y no sé si se las han llevado y han desaparecido y en el último vídeo creo que no no la saqué digo bueno pues en este vídeo se la voy a poner ya depende del mercadona chicas bueno tampoco puse yo lo dije lo que son los neceseres que aquí han llegado ya veis están todos han llegado hace nada y bueno pues aquí los estoy poniendo este negrito este negro que es de pelito es que como bolso de noche incluso da el pego total chicas ya lo estáis viendo ahí o sea lo podéis llevar yo hace como no voy a ir a ningún sitio este año no mi situación no está para ir a ningún lado pero si vais a algún lado tenéis pensado alguna cosilla oye me echarle un vistazo que por 750 del pego total pero total para llevar lo básico dentro como un bolso bueno aquí hay uno dorado están en plateados en el pequeño veis ese que está dentro es plateado esto también es muy bonito en rosa y en color oro es uno de los pequeños a 450 y este es uno de los grandes este no me ha hecho mucha gracia pero bueno esté para gusto chicas colores a 750 es uno de los grandes veis por detrás va en negro y por delante a ver sólo enseño va así tal cual veis con ese colgando en fin no está mal pero bueno para depende ya hay para todo gusto la verdad es que bueno pues son son variados a ver la colección esta de la banda ya no tiene lo de toalette chicas o lo de parfum no lo hay ya aquí no está ni en madrid ni en la sierra quiere decirse que se ha debido a acabar los que se han vendido se han vendido y que yo sepa no no están poniendo más con lo cual me hace pensar que lógicamente no hay más pero bueno de lo demás queda que si queréis ir cogiendo pues lo podéis cogiendo por si acaso por si acaso mirar este también es muy mono este en verde es diferente al negro es también como de peluchito pero es diferente es otro estilo en verde pues a ver el negro va con todo hola buenas tardes a todos y a todas espero que estéis muy bien hoy vengo con un nuevo vídeo ya lo habéis visto que la primera parte os he puesto de mercadona de lo que es la colección eclat eclat shine es el perfume y eclat es la colección de maquillaje que nos trae mercadona para navidad bueno vamos a ver preguntar y sabéis comprado si he comprado comprado varias cosas que están aquí 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 he comprado un perfume también os hablaré de él porque dicen que ya va a dejar de mercadona lo va a dejar de hacer que me parece una pena porque a mí me encanta pero bueno os hablaré de él en el próximo vídeo para que éste no se haga muy largo entonces que bueno antes de nada chicas que si paséis por el canal bueno lo primero dar las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y verme un ratito la bienvenida a lo nuevo como no y si paséis por el canal que os gusta y tal pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos vamos a comenzar ahora y así que no voy a poner no voy a enseñar lo que he comprado de mercadona vale porque lo quiero hacer un poquito más extenso y entonces lo haré en un vídeo la semana que viene con lo cual aquí os voy a juntar el vídeo de mercadona con lo último de revistas que las he subido por comunidad pero yo sé que por comunidad y los veis menos gente entonces digo bueno ya aprovechando el vídeo pues os subo por aquí os digo lo que está ya en en los kioscos por si queréis coger algo y aparte de lo que os dije en el vídeo anterior que era lo que iba a venir aquí esto lo que os digo es lo que ya está ya está para comprar en kioscos vale lo que yo tengo de revistas mensuales de acuerdo entonces os voy a dar esa información yo seguiré poniendo fotos lógicamente de todo lo que vaya diciendo lo he subido algunas cosas casi todo lo subido por comunidad pero se ve menos y por stories alguna cosa vale bueno pues vamos a comenzar bueno vamos a comenzar chicas con la revista patrones por ejemplo por si alguna coséis que valen ocho euros que valen ocho euros y son 60 modelos que estiliza nos pone que son ocho euros vale la revista patrones la dejo por aquí luego viene el especial jueves que debe estar bien que son 100 páginas más entre el calendario de los propósitos del 2023 son 10 euros o lo dejaré por aquí pues si alguien lo quiere escoger vale la de saber vivir que también se suele coger bastante nos trae saber vivir más la revista cocinar más dos agendas a elegir del 2023 yo vamos a ver la misma portada que viene la tengo yo nada más da haber del 2022 no la puedo enseñar pues la tengo en casa pero vamos yo la que viene es que es igualita ya lo enseñaré pero a mí me parece igual entonces no le he cogido vale a seis euros también ha venido la clara la clara aquí que sé que en otros sitios han ido con otras vamos a ver esto parece que repite repite el regalo ha ido con un aceite capilar vale para el pelo pero aquí yo os digo lo que ha venido aquí que ha sido la clara con dos productos de belleza que es el giro per 01 y el giro per 02 me imagino que será de salir de la marca sale me imagino que será él a ver lo que es el champú y acondicionador vale más la plancha de pelo pequeñita que nos viene al precio de 8 euros y por aquí os dejo foto el que nos viene de viajes es el que viene con el nacional geográfico vale y nos viene en los viajes más los nómadas más el libro nómadas por la naturaleza a ver la revista de viajes nos habla de egipto que nos dice un viaje fascinante por el país del nilo y la revista más el libro de nacional geográfic nos vale 10 euros vale os lo dejaré también por aquí luego tenemos las labores del hogar con la voy a enseñar chicas por si alguien os gusta y que es así la he cogido vale y luego tenemos también la del mueble que nos pone que esa no ha venido esta no está pero que se me olvidó decir hola en el último vídeo que puse y entonces la puse por comunidad vale pero yo sé que la ve menos gente entonces os la voy a poner por aquí que es ilumina tu navidad vale es una foto mía es una foto que yo he hecho a una revista entonces nos dice que nos vienen como dos esferas ya las veréis por aquí en cerámica blanca natural e inspiradas en la tradición escandinava me imagino que saldrá sobre unos 8 euros que lo que suele valer esta revista del mueble y bueno pues a mí sí que me gustaría cogerla como veréis es muy bonita y a ver hay una espera que viene que está que por dentro con luces al iluminarla se ven los arbolitos de navidad y en otra vez que son estrellas vale y bueno pues está bonito como decoración de navidad y normalmente viene al precio de 8 euros veremos si viene el mismo precio dice que dos a elegir también depende de lo que nos traigan a cada sitio a lo mejor si vienen las dos oye sabes como hay veces a lo mejor viene una y no podemos elegir pero las dos son bonitas son dos esferas que me parecen bonitas y que para navidad están bien bueno os lo dejo por aquí chicas igualmente bueno pues ahora voy a enseñar un poquito la revista de labores es que a mí me gusta mucho yo ya he hecho varias cositas que hay que no puedo enseñar las tengo abajo ahora se voy a enseñar en el próximo vídeo lo que he hecho vale he hecho dos cositas he hecho una estrella y he hecho una con una corona de navidad bueno esta sería la que viene de la revista labores vale está ya no sé lo que quedará porque en unos no ha llegado en unos puntos de venta no llegó todavía y en otros como donde yo he cogido queda nada más que una es decir que no si han llegado ya con tiempo y no sé cuándo y otras han llegado vamos a ver aquí la están esperando todavía está mirar en el arbolito de navidad pues nos vienen cosas hechas con nuestras propias manos como decimos hay cosas que son una monada viene mucho 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 de password vale pero se puede hacer igual se puede hacer que no sea de tipos password no sé si me explico a ver nos quiero acordar o para pintar veis todo esto todo eso lo podéis incluso pintar o sea lo sacáis lo lo calcáis y si lo queréis pintar en alguna en algún calcetín alguna bolsita o sea pero lo que es personalizar vale aquí está abordado pero vosotros lo podéis personalizar como queréis no sabéis bordar y os apetece pintarlo pues también bueno pues lo que a mí me gusta pues es que trae los patrones de todo vale entonces pues vienen muchísimas cosas vienen muchas por ejemplo a esta mirad para hacer los corazones de navidad que son estos que vienen aquí vale vamos a ver esto está hecho con la técnica del password pero que si vosotros no queréis hacer el password cogéis lo que es el corazón entero y ponéis uno delante una tela de navidad delante y otro detrás la coséis punto las rellenáis y ya está o sea que no tiene más más historia vale pero son muy bonitos para los arbolitos o para puertas para picaportes mira que casita más mona igual nos viene ahí veis para que la hagamos son buenísimas y ya os digo las podéis que no queréis bordarla pues la podéis pintar la podéis o sea que cada una mira las estrellas igual nos vienen aquí que lo ideal son los patrones veis igual que las podéis igual personalizar customizar como queráis lo hacéis lo que es la estrellita y lleva que va cosido incluso por fuera un pespunte de adorno que lo que lo han hecho por fuera y estas van bordadas pero que tú no la quieres bordar y la quieres incluso pintar con mira la podéis pintar con rotulador de tela porque es que tenéis aquí y no tenéis más que cogerlo y pasarlo a rotulador con rotulador de tela lo podéis pintar a pincel si quiere si os gusta o sea con pinturas de tela o con rotuladores de tela o simplemente con rotuladores que no se van vale lo podéis hacer de muchas maneras no solamente bordando tiene muchísimas cosas tiene para ante cómo se llama mira qué casita más bonita para hacerla que yo lo mejor la hago el año que viene porque tengo muchos hilos y es que aquí no incluso lo podéis hacer con retales chicas de verdad que si podéis hacer mira esto también la quiero hacer quiero hacer los los nomos que son una monada mirar que nomos y se hacen súper sencillos son sencillísimos de hacer en la cabecita si ves es una bolita de madera que luego le han puesto la han pintado con un rotulador pero mirar qué bonito queda con rotulador fijo de este rotulador negro que fijo vale vaya y bueno tienen cosas muy bonitas mirar cómo lo ponen en pica pues yo lo he hecho a ver si os lo enseño en el próximo vídeo para ponerlo así exactamente en tiradores en una llave para adornar la casa mirar aquí viene cómo se hace que es súper 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 es que es sencilla no y son ideas que bueno pues que tú adornas tu casita ver los que son los abetos no el típico pino ya un poquito más porque yo tengo el pino hecho en tela también las casitas son una monada chica no me digáis que estas casitas no son buenísimas les ponéis unas luces un y es que adornan un montón muchísimo a mí es que todo esto me gusta mucho bueno luego vienen manteles viene muchísimo vale y viene mucho para hacer en password y para bordar viene también para hacer para los niños vienen al para para ejercéis de hombre para hacer el jersey y también de mujer para hacer incluso veis en lo que son bolsitas pero que todo esto lo podéis hacer a vuestra manera es decir que no hace falta para las botellas muchísimas ideas trae ideas que luego vosotros podéis customizar mirar qué bonitas yo de estos voy a hacer de estos corazones quiero hacer para para las habitaciones es que aunque no los haga abordados pero ya al mimamente la tela mira chicas que tela yo tengo que he comprado en amazon mira veis y son de muchos colores preso es que no me quiero entretener si alguien nos interesa me lo decís y en otro vídeo me explico mejor vale os interesa algo de esto me lo decís pero es que no me quiero entretener son de muchas historias veis y un pack de cinco telas no ha salido ni por diez euros y viene para hacer ya os he hecho dos ya lo digo lo o lo pondré en los corazones los quiero hacer y además es que vienen los patrones que lo ideal que vienen los patrones para hacerlo que muchas veces pues no lo podéis descargar o cualquier historia no entonces es mucho más fácil cogerlo por aquí mirar aquí que panel han hecho igual en fin que es muy bonito bueno pues no quiero bien en todo bien en todos los patrones que todo todo como se hace ya lo digo lo podéis customizar como queráis lo podéis pintar a vuestra manera en fin veis pone cien ideas de navidad ahí os viene todo y la verdad que está bastante bien bueno que en el próximo número tenemos construir es que cosas más monas hacen en password chicas yo sé hacer también password pero es que no tengo tiempo yo muchas veces lo hago de como yo os digo pues hago pues una estrella y una delante y otra detrás y ya está porque no me da tiempo a ir cogiendo juntando trocitos vale pero es muy bonito la verdad que queda muy bonito y que está muy bien bueno pues que si alguien os interesa algo de esto me lo decís me lo dejáis en comentarios algo de para hacer esta navidad para labores y tal me lo dejáis vale para si queréis ideas o alguna cosa aquí vienen muchas ideas pero ya os digo que no lo tenéis que hacer igual que viene en una revista lo podéis hacer a vuestro modo y como sepáis que si quiere más ideas cualquier cosa pues un comentario me pregunta y me lo decís yo sé que sabéis que en comentarios os contesto a todas vale y que a ver si os lo digo que si son preguntas os contesto si no tengo tiempo contesto la pregunta y la remase que os pongo un corazón pero con leo a todas que bueno pues está aquí el vídeo de hoy no quiero que se haga más largo porque chicas es que al final para editar y todo que pronto un próximo vídeo os quiero poner lo de mercadona vale todo esto que he comprado y que de la colección eclat esto de la y luego aparte ya os digo el que dicen que van a descatalogar ya pero que es una pena porque huele genial los tengo que hablar de él entonces pues eso será en un próximo vídeo el hasta el lunes ya no tenemos revistas nuevas que las revistas que nos quedan pues saldrán a partir del lunes que ahí estaremos también intentaré si no es por la mañana por la tarde chicas acabo de comer acabo de comer y me voy a hacer esto porque quería que tuvieras este vídeo pues para el fin de semana entreteneros un ratito porque ya os digo que para mí es importante ayudaros pero ante todo entreteneros para mí creo que es lo fundamental entreteneros estar un ratito a gusto tomar un café y bueno así puede ser conmigo pues yo encantada de la vida que como siempre si os gusta este tipo de vídeos me deis un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y vuestras amistades que si que si las que me vayáis a decir el mercadillo que si tengo para hacer dos vídeos más de mercadillo que os voy a hacer que el sorteo sigue que aquí no se ha parado nada que el sorteo sigue a los 4000 sorteo y que os enseñaré por supuesto haré dos tengo por lo menos para hacer creo dos del mercadillo no os preocupéis que irán saliendo pero claro van saliendo cosas y hay que irlas poniendo vale bueno que os quiero muchísimo no lo dudéis que pues es un fin de semana fenomenal ahora voy a editarlo a ver no espero no tardar mucho para que lo tengáis para este fin de semana que está aquí feísimo aquí llueve hace un frío atroz que frío hace aquí chicas aquí en la sierra hace un frío que vamos en las manos es que es que me duelen y se me quedan que no tengo ni ni vamos pero bueno que vamos a hacer de lo que tenemos que tomarlo con filosofía y bueno deciros que quiero muchísimo a todas porque es la verdad que eso es una maravilla conmigo que me decís cosas maravillosas y que a ver que a mí me anima y mucho y es así que que lógicamente eso es de agradecer es de agradecer a todas que os mando muchísimos besos que como siempre paséis un fin de semana maravilloso cada uno en lo suyo si salís a tomar una cervecita a mi momento en casa en casa chicas en casa haciendo cositas de navidad que luego nos encanta a mí me encanta hacer la decoración de navidad y con cosas personalizadas a mí me gusta bueno cada una hay otras que lo compran se puede comprar en ted y se puede cobrar en muchos sitios pero bueno que eso es cuestión ya de cada cual bueno que ya no me arrollen más chicas que hasta aquí el vídeo de hoy y que como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto